¿Qué es lo que se ha hecho con la mesa de provincia y municipio? Llevarlas a normas para que queden como políticas de Estado y bueno, creo que esto se trata de un gobierno que daba armonía, que daba previsibilidad, un sentido muy lógico de la inversión de los conceptos más importantes que hoy tiene el vecino en lo que hace a calidad de vida, que es obra de cloaca, de agua y de gas en toda la provincia, con una mirada común, igualitaria, equitativa. Y bueno, por otro lado había una oferta realmente irresponsable, diría yo, pero no por la falta de buenos dirigentes, porque hay gente que uno conoce históricamente que integró la lista, pero sí claramente había una discusión más por espacios, una discusión más con el sentido de lo corporativo, la política, de lo ideológico, sin tener en cuenta el protagonismo del vecino. Y bueno, creo que ha profundizado este modelo, creo que es similar a lo que uno ha tratado de trabajar en Carlos Paz, que las ideologías no nos condicionen, que las ideologías no nos quiten el sentido común de las decisiones públicas. Entonces bueno, vamos a trabajar este proceso que es un desenlace, esto no es un tema de cuatro meses antes de una elección, lo venimos trabajando hace cuatro años con muchos dirigentes de la provincia, los que estaban claramente ya en la gestión de Juan, y lo que le hemos sumado a algunos de sectores independientes, otros de la oposición, pero veníamos trabajando con esa crítica constructiva que fortalecía los proyectos que llevaba el gobernador. Intendente, ¿cree que de esta forma de trabajar Juan, justamente Schiaretti, de unir a intendentes de otras banderas políticas es lo que le ha permitido que el triunfo sea realmente mayor por una gran cantidad de puntos de ventaja sobre el segundo? Creo que sí, porque hubo una lectura de que la gente no quiere la grieta, y creo que el gobernador y los 19 partidos que hemos construido y que hacemos por Córdoba, tiene esa meta, que nosotros nos sumamos, nos complementamos, que discutimos, que criticamos, que adecuamos, que corregimos, pero bajo la vara clara del sentido común de las cosas y solucionar la diaria al vecino de la provincia de Córdoba. Creo que ha sido un disparador la cantidad de votos, porque también se pone esto, ¿no? En un momento de crisis económica, es como que los que tienen responsabilidades públicas, en vez de ponerse arriba de la mesa, es como que realmente se hace más crudo la discusión ideológica, que no llega a ningún lado, y también los espacios políticos públicos, que es como que la pelea por los cargos, cuando realmente lo que tenemos que discutir, que esto es una carga pública que demanda de nosotros cada vez mayor responsabilidad. Ya como legislador, porque podemos decirlo así, Esteban. Electo. Sí, legislador electo. Ya me querés sacar la intendencia, faltan unos meses todavía. Pero digo, ¿qué mensaje tiene para Punilla, para la gente que lo está viendo, del departamento? Por un lado, en lo personal, realmente muy contento, porque tuvimos la suerte de que un gobernador, que no necesitaba una alianza para ganar una elección, porque esto se terminó de consolidar después de la crisis, la rotura entre el radicalismo y el PRO, o sea, no hubo ningún tipo de especulación, porque claramente Juan tenía como un panorama electoral bastante tranquilo, y se animó a este desafío de sumar con pluralidad, con responsabilidad, en espacios expectantes, en la lista de legisladores provinciales, departamentales. Por eso, creo que hay un mensaje muy profundo del gobernador para la provincia, con una mirada federal, pero también a nivel nacional. ¡Gracias!